Hola, en el vídeo de hoy te quiero hablar sobre un término muy interesante que se está extendiendo, sobre todo entre los sectores más ultranacionalistas de los españoles. Es el concepto de imperio generador. Según entiendo, fue inventado por un profesor de filosofía español ya fallecido que efectivamente se caracterizaba por sus ideas a veces extravagantes y a veces ultranacionalistas. Según este concepto, el imperio generador sería aquel que ha generado algo, que no solamente se ha limitado a chupar y a extraer y a exprimir y a destruir, sino que ha aportado también algo, ha hecho una contribución civilizadora, una contribución positiva. Y entonces, pues, esto vendría a ser, en resumidas cuentas, la justificación, la excusa como para poder hablar bien y aprobar el imperio español, que por supuesto, según esta definición, es el único imperio generador que ha existido después del imperio romano. Es decir, todavía tienen la magnanimidad de concederle al imperio romano un efecto generador, pero, desde luego, ningún otro. Es decir, ni el imperio turco, ni el imperio ruso, ni el imperio francés, ni el imperio inglés, por supuestísimo, ni, mucho menos, el imperio inca, ni el imperio chino, nada, nadie, no ha habido imperios generadores. El único imperio generador es el imperio español. Bien, entonces, vamos a ver, vamos a analizar muy brevísimamente este concepto porque no se sostiene por absolutamente ningún lado. Los imperios, en general, no, en general no, los imperios, punto, todos los imperios, absolutamente todos los imperios, se forman a través de un deseo de expansionarse para dominar a otros. Para someter a otros y que esos otros, por lo menos, les paguen tributo, por lo menos. Y, bueno, pues si no les pagan tributo, pues peor todavía, porque entonces les quitan todo. Se quedan con sus tierras, se quedan con sus casas, se quedan con las riquezas que tuvieran, y ya está. Es decir, pero esta es la idea. Es decir, nadie monta un imperio para civilizar a los demás. No, esto no ha existido absolutamente nunca. Unos pueden decir que lo van a hacer y tomar esto como excusa. Pero, de hecho, el motivo esencial de cómo se hace un imperio, incluido el imperio español, es pues para ganar riquezas, para hacerse más rico, para hacerse más poderoso. No para hacerse más bueno, no para influir positivamente en el rumbo de la humanidad. No, en absoluto. No porque les interese mejorar a los que van a someter al imperio. No. Apenas hay algunas muy limitadas y contadísimas excepciones, en las que a veces, pues pequeños estados, pequeños reinos, pequeñas organizaciones humanas, por temor a un enemigo mucho más bruto y más bestia y más depredador y más sanguinario, se acogen a un imperio en el que sospechan que no les va a ir tan mal o que les irá menos peor. Esto ha sucedido en Roma varias veces, ¿no? En las que, pues hubo reyes en las que en su testamento le dejaban su reino a Roma. Porque confiaban que Roma los sería capaces de protegernos, es decir, contra los persas, por decir algo, contra los bárbaros o contra algún enemigo diferente. Entonces decía, pues nosotros nos hacemos súbditos romanos, súbditos del imperio romano y le pagaremos tributos y le apoyaremos y le juraremos lealtad y le daremos lo que nos pida. A cambio de que nos dé protección frente a los persas, por decir algo, ¿no? Bueno, lo mismo le ha ocurrido recientemente a países como Botswana. Botswana era un país pequeñito, asustado por el expansionismo colonialista de Rhodes, fundador de la antigua Rhodesia, que era una especie de pequeño estado racista en el corazón de África. Entonces, pues estos, asustados de esa posibilidad, acudieron a Londres, unos cuantos africanos, a decir, por favor, acójannos dentro del imperio, protejannos de estos animales, que como caigamos en sus manos va a ser un desastre. Y el imperio británico les acogió como un protectorado. No les hizo ni caso, porque no tenían suficiente riqueza como para que les hicieran caso. Entonces, pero estaban ahí, ya por lo menos había una banderita del imperio británico defendiendo, pues, aquel pequeño reino de Botswana. Cosas de esas a veces suceden, una vez que ya está formado. Pero, como te digo, esto es absolutamente excepcional. Bueno, ahora veamos. Los imperios, en vez de ser generadores o depredadores, más bien se dividen en otras dos clases. Los imperios que se encuentran con un territorio bastante más, bastante desarrollado, o sea, o desarrollado casi a su mismo nivel de cultura, tecnología, etcétera, etcétera, cosa que les pudo haber pasado, pues, que se yo, a los persas en su expansión hacia Grecia, o en su expansión hacia el oriente, o les pasó a Alejandro Magno en su expansión hacia el oriente, hacia Persia. Entonces, claro, Alejandro Magno se encuentra que los persas tenían un nivel, pues, bueno, similar, incomparable con el suyo propio, si no es que era mejor en otros aspectos. Les pasaba muchas veces a los romanos que los terrenos, las tierras que conquistaban no eran unas tierras que estaban pobladas por gente en una situación dramáticamente más primitiva que ellos, ¿no? Por ejemplo, Hispania. Cuando los romanos conquistaron Hispania, no se debió a que los hispanos, los celtíberos, los celtas, los íberos que vivían en la península ibérica, fueran unas personas de nivel inferior a los romanos, en absoluto, todo, absolutamente todo, la metalurgia, los conocimientos de agricultura, de cualquier cosa, era similar al que tenían los romanos. La gran diferencia estaba en que los romanos tenían una experiencia militar, y una, por decir así, una capacidad de movilizar recursos militares que los celtíberos no tenían. Eso fue absolutamente todo. Claro, cuando tú te encuentras en una situación de estas, no es tan fácil. En cambio, ¿qué es lo que sucede cuando Castilla se encuentra con las indias occidentales? Pues se encuentra con gentes que vivían en el paleolítico unos y en el neolítico otros. Es decir, gente que tenían armas de piedra y palos. Y gentes que tenían métodos de agricultura bastante rudimentarios, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues aquello es que era, fue muy fácil, y por lo tanto, ellos pudieron ahí implantar lo que les diera la gana, hacer lo que les diera la gana, y además en zonas que estaban relativamente con poca densidad de población. Muy simple. En cambio, este tipo, o sea, ahí tú puedes empezar ciudades desde cero, ahí puedes hacer lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Puedes diseñar caminos nuevos, puedes diseñar cualquier cosa, empiezas desde cero. Pues casi, casi como que tuvieras un papel en blanco, y las pocas cosas que estén escritas ya en ese papel las has borrado. Simplemente las borras, las eliminas, las destruyes, las machacas, las desprecias, y se acabó. Y empezamos de cero. Este es, esto es, esto es el imperio generador. Ese mismo imperio generador, pues es el imperio británico en los Estados Unidos y en Canadá. Porque se encuentran con una muy baja densidad de población, se encuentran con unos indígenas muy primitivos, nómadas, la mayor parte de ellos, entonces fue muy fácil decir, vamos a construir ciudades, vamos a hacer lo que quieras, listo. Y así sucesivamente. En cambio, cuando el imperio inglés se va a la India, dice, no, aquí no se puede, esto está muy poblado, ¿no? Desde aquí yo no puedo empezar ciudades desde cero. Aquí no puedo decir borrón y cuenta nueva, empezamos otra vez, no, en absoluto. O sea, que en la India pudieron implantar un modelo, en Canadá no pudieron, o sea, al revés, ¿no? O sea, en Canadá sí pudieron, en la India no pudieron. España, lo que ocurrió que todo su imperio se hizo expandiéndose en zonas que estaban tecnológicamente muy atrasadas con respecto a ellos, con lo cual, pues pudieron hacer lo que les dio la gana. Eso es un imperio generador, bueno, llamado como te dé la gana. Es decir, pero aquello fue igual de masacre, igual. Fíjate, en cambio, como en los otros territorios del imperio español, como por ejemplo el sur de Italia, ya no pudieron hacer eso. No pudieron construir la ciudad de Nápoles porque la ciudad de Nápoles ya estaba construida. Y no pudieron implantar las cosas que les dio la gana porque ya se encontraban con una población que tenía su mismo nivel y su misma historia y su mismo todo y en ocasiones hasta incluso superior. Y quien dice, pues el sur de Italia, dice cualquier otro. O sea, cuando la monarquía española tomó al imperio portugués tampoco pudo hacer eso. Es decir, no pudieron hacer un imperio generador en Portugal porque Portugal ya estaba generado. Ni pudieron hacerlo en Flandes porque Flandes ya estaba generado. Es decir, es fácil hacer un imperio generador cuando te encuentras con esos desniveles brutales de población y de conocimiento y de tecnología. Con lo cual, pues lo que quiero decir es que tanto hablar y tanto presumir de imperio generador, oiga, menos lobos, ¿eh? Incluso, pues un detalle más al final. Es decir, la última expansión del imperio español fue el norte de África, fue el norte de Marruecos, fue Tetuán, por ejemplo. ¿Hicieron ahí un imperio generador? No señor, absolutamente no, porque ahí hay una población ya muy asentada y muy densa y con unas profundas creencias religiosas. Y entonces los españoles tuvieron que decir, ¿sabes qué? Esto no es Bolivia. O sea, el norte de Marruecos no era Bolivia y no pudieron ahí hacer eso que fantásticamente y ilusamente tantos llaman imperio generador. Bueno, pues seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.